La venganza matrimonial perfecta. Iyu Han es la mujer perfecta, hermosa, dedicada a su hogar y sabe lidiar con sus molestos suegros. Aunque una vez fue heredera de un adinerado magnate, ahora es un ama de casa. Pero claro, el sinvergüenza de su esposo tenía que enamorarse de su hermanastra. ¡Que pase el desgraciado! Iyu devastada huye, pero la atropella un auto y muere. Sin embargo, la vida le da una segunda oportunidad y despierta un año en el pasado, justo antes de que todo saliera mal. Iyu aprovecha esta oportunidad para vengarse y recuperar todo lo que ha perdido. Si deseas descubrir la dulce venganza que le tiene preparada Iyu al desgraciado... Ay, perdón, a su marido y a la santurrona de su hermanastra. Pues te recomendamos que descargues ya la aplicación de Webtoon y comiences a leer... La venganza matrimonial perfecta.